¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que llevamos tres días muy intensos. De parte nuestra, nosotros somos parte del pleno de uncedario. Al día de hoy ya han pasado más de 150 personas nuestras en la búsqueda, ayer han sido 85 o 45, buscando y rastreando cada cuadrícula. En estos momentos van a ver que detrás de mí es probablemente una última batida por la zona de las coloradas para volver a repasar zonas que ya se habían buscado, pero insistiendo en esto de encontrar y de ponerle las energías y sobre todo la esperanza de encontrarla abierta, ¿cierto? En resumen, estos tres días, ¿cuál ha sido más complicado? ¿Cómo se ha estado llevando la búsqueda? Mirá, en realidad ninguno de los días ha sido fácil porque siempre hemos tenido una anudación muy baja, en uno de los días, hoy ha podido, por ejemplo, volar el helicóptero, en un día ayer ni siquiera podían volar los drones, entonces hoy hemos tenido el soporte tecnológico también para ayudar en esta búsqueda. La parte humana siempre se ha podido desplegar, honesto, ¿no? Con un clima adverso que esperábamos que mejorara, pero bueno, nada. Para la gente que no conoce, cuando se sube, ¿con qué se encuentran? Mira, el Tres Marías tiene forma de ser un lugar de acceso fácil porque está cerca de la montaña, pero realmente es una montaña de intensidad media. Eso quiere decir que requiere conocimientos y por más que haya un sendero marcado en algunos sectores, tiene un grado de dificultad importante, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Entonces, a ver, la gente tiende por ahí a venir con equipo que no es el requerido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una zapatilla suave, lisa, de suela, en clima como ahora, es una zapatilla complicada. Requiere que tengas otro tipo de calzado, con más agarre. Pero además, siempre la montaña te exige tener una cuota mínima de preparación. Esto de traer una mochila con agua, con comida, con abrigo, una gorra, protección, de nuevo, un buen calzado. Y estar atento a esto, el pronóstico, ¿no? Nosotros no podemos ver que si hay un mal clima, decidir a pesar de salir. Es aconsejable igual saber o decirle a alguien de nuestra familia dónde vamos, con quién vamos, cuál es nuestro horario por doble de búsqueda. Esto es necesario, ¿para qué? Para que las personas sepan que hay un margen de libertad y luego vamos a requerir a lo mejor ayuda. Estamos en una zona en donde hay parte de comunicación y parte donde no hay comunicación. Eso también las familias y todos los alumnos deben saberlo. Entonces, de nuevo, no es zona urbana. Estamos en una zona agreste en donde requiere de nosotros un mayor esfuerzo. ¿Se ha rastreado todo el perímetro o quedan zonas todavía por verificar? Mira, yo te diría que se ha rastreado más del 80% de todo lo que se puede caminar y casi todos los descuelgos, porque ahí se han hecho muchos. Lo que no se ha rastreado probablemente son paredes verticales, pero de mucha condición técnica, que luego de visualizar ahora las cámaras, los drones y el helicóptero, podemos acceder a ver si hace falta subirlas o no. Muchas veces te pasa que decís, bueno, son 50 metros, se puede subir, se puede descender, y probablemente sí, pero tal vez no sea necesario, tal vez un drone puede ayudarte en la tarea de decidir si por ese lado sí o por ese lado no. ¿Qué pasó con el indicio que había dado un perro en la primera noche de búsqueda y también con esas imágenes que se habían captado con el perro? Mira, el indicio del perro fueron dos. El primero llegó hasta la cruz y después el moro llegó un poco hasta el seteo, que hay un poco más arriba. Ahora también se ha confirmado, bueno, vieron que desde la cámara estaba el video de que llegaba este sector. Entonces, esa zona se ha rastrillado muchísimas veces. De hecho, este último grupo está volviendo a rastrillar toda esta zona que es la más cercana para allá mañana dejarla como agotada y arrancar más adentro. Se habla de grietas.